Aquí traigo carnavales Los que quieren que no gocen y darle Aquí traigo carnavales Los que quieren que no gocen y darle Se metenaz en el cuero Colón de polvos en la cara Arbolito de pastana Matizadito de romero Arbolito de manzana Matizadito de romero Cuantas veces señor Con la sombra de tu rama Oicapuay, potichipuay Se lo coloro, ponchuchay, tam y dale Oicapuay, potichipuay Se lo coloro, ponchuchay, tam y dale Se lo coloro, ponchay, potichipuay Se lo coloro, ponchay, tam y dale Quantas veces no son Quantas veces no son Se lo coloro, ponchay, tam y dale Si lo coloro, ponchay, tam y dale Ce lo coloro, ponchay, tam y dale ¡Vamos! 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 Lorito, lorito, lorito de las montañas Lorito, lorito, lorito de las montañas Verde, capacha, caspachos, yo soy civil chanertante Verde, capacha, caspachos, yo soy civil chanertante ¡Eso! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!